Buenas noches. El nuevo gobierno ha realizado cambios en la configuración del trabajo de la presidencia a través de la supresión de secretarías y el surgimiento de otras, así como la creación de comisionados en áreas específicas. Uno de estos casos es la figura del comisionado presidencial de proyectos estratégicos, que entre sus tareas destaca la responsabilidad de planificar y coordinar la ejecución de los proyectos designados por el jefe de gobierno. En ese caso, queremos poner en discusión por lo menos dos asuntos. El primero, ¿cuáles son esos proyectos estratégicos a mediano plazo de este gobierno y su nivel de factibilidad para implementarlos? Y el segundo, ¿quiénes son esos socios principales y cuál será la forma de trabajo? De esto hablaremos en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterros, es un agrado que esté con nosotros por esta noche del martes 13 de agosto del año 2019, como siempre, ofreciéndole a usted análisis de la coyuntura política y de los principales acontecimientos que se dan en la vida institucional de nuestro país. Y en esta ocasión vamos a hablar de los proyectos estratégicos de la presidencia en infraestructura, educación y servicios públicos. Y es un gusto para mí recibir a Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos, el invitado que nos acompaña esta noche. Comisionado, buenas noches, bienvenido. Carlos, gracias por el espacio y quizás haciendo un paréntesis, felicitarlos por el cambio en general en el canal. Creo que todo medio de comunicación merece ir haciendo una evolución en su camino. Así que felicidades por el nuevo reto. La levantada temprano creo que ya murió, así que hoy toca el horario nocturno. Ahora es otro horario, hoy nos adaptamos a otras dinámicas. Hoy toca otro horario, pero aquí estamos a la orden. Gracias a usted, comisionado, por estar con nosotros en esta noche y quiero invitarlo para que veamos una nota introductoria y saludar evidentemente a nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales y quienes en este momento están sintonizando el Facebook Live de Canal 33. Veamos la siguiente nota introductoria para contextualizar la plática. El comisionado presidencial de proyectos estratégicos es uno de los cargos que surgen con el nuevo gobierno. Luis Rodríguez tomó la responsabilidad y desde el primer día tenía una fuerte lista de proyectos. Básicamente contempla dos ejes estratégicos. El primero es la parte de la modernización de ciertas cuestiones en el sistema educativo, de toda la cuestión tecnológica, de la infraestructura tecnológica. Y por otro lado también el tema de la infraestructura, ir cambiando la infraestructura escolar poco a poco. Con los días se fueron retomando proyectos símbolos como la presa del Chaparral y la planta potabilizadora Las Pavas, en las cuales también se encontraron irregularidades. El puerto de la Unión, tenemos el puerto de Acajutla, tenemos el puerto Corsaín, tenemos la libertad, tenemos una red en la cinta marino costera y no puede ser que un puerto nos esté causando un problema. No puede ser que estemos poniendo los ojos solo en eso. Como parte del plan control territorial se iniciaron obras de beneficio directo a la población. Tenga libros, materiales de estudio, que los jóvenes puedan llegar, conectarse, aprender, etc. Que la misma escuela la pueda utilizar como complemento y que a través de esto nosotros podamos unificar y empezar un proceso de revitalización infraestructural en el lugar. Otra de las iniciativas es el plan maestro de movilización para resolver los problemas de tránsito vehicular. Estamos trabajando junto con los organismos internacionales. El Banco Interamericano de Desarrollo es una parte fundamental en este tema. De hecho ya estamos comenzando. Uno de los temas principales que estamos viendo, por ejemplo, es el tema de los chorros. En los últimos días, Luis Rodríguez se reunió con representantes del gobierno coreano, quienes se comprometieron a respaldar el proyecto del tren del Pacífico y la donación de 5.3 millones de dólares para la segunda fase del plan control territorial. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esta nota para contextualizar la plática que vamos a desarrollar en el transcurso del programa. Comisionado, pero quiero aprovechar también para saludar e invitar a que usted interactúe con nosotros. Nuestras cuentas en Twitter, arroba8enpuntos, el espacio para que usted nos brinde sus preguntas, sus comentarios para el comisionado y también aquellas personas que nos sintonizan a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Ya vamos a ver algunos de los componentes de la nota de contexto, sobre todo de esta visita que se ha hecho a Corea del Sur y algunos de los elementos que se han dado en estas reuniones, los acuerdos sostenidos, entre otros aspectos. Pero quiero empezar un poco con esto, comisionado, que es relevante, porque el perfil de su cargo implica un vínculo directo con el presidente. Está adscrito a la presidencia de la República. Y en función de sus tareas asignadas, le consulto cuál es la frontera que distingue su cartera de proyectos respecto a aquellas apuestas que tiene la vicepresidencia de la República, los ministerios y las autónomas. Yo creo que en el tema de gobierno, cuando se hizo una arquitectura nueva, digamos, de la gobernanza con el presidente, uno de los puntos era que había una serie de visiones de país que tenían que comenzar a diseñarse para ir construyendo futuro. Normalmente los... y que tenía que ser también de forma integral. Quizás con eso nos diferenciamos un poquito de un ministerio que le toca, digamos, un solo tema, que sí trabajan, digamos, en conjunto a través de los gabinetes, pero que en este caso a nosotros nos toca, digamos, la parte estratégica de gobierno. Por el mismo nombre, nos toca agarrar la visión del presidente, discutirla con él, y eso irlo transformando en una serie de proyectos. Que estos proyectos involucran no solo la oficina nuestra y el actuar del presidente, el estar pendiente de los proyectos estratégicos, sino que también una serie de instituciones alrededor que operativizan o colaboran también de forma estratégica para que esto se dé. Hay un asunto aquí, y por lo que me planteo ser, no solo la cercanía, sino la capacidad de buscar acuerdos, coordinar trabajos en función de los proyectos. Pero esta figura de comisionado le da a usted más margen de acción política respecto a los ministros, que en algunos casos pueden tener una agenda y atribuciones mucho más delimitadas. Y el ser comisionado de la presidencia le da más margen de acción política a usted para los proyectos, las reuniones, las negociaciones o los acuerdos que se puedan sostener. No sé si será más margen político. Lo que sí es que nos permite que el gobierno se encargue de la acupuntura estratégica, que se encargue de problemas muy puntuales, potenciales muy puntuales, proyectos, digamos, de característica muy especial. Obviamente alrededor de cada uno de estos hay un margen de movilidad de parte nuestra, de gestionar cosas, de sentarnos con los ministros. Aún así, una de las cosas que sí nosotros manejamos dentro del gobierno es que prácticamente todos estamos al mismo nivel. La misma colaboración que solicita un secretario o un ministro que nosotros podamos ayudar lo hacemos. La colaboración que nosotros necesitamos, por otro lado, de algún ministro, de un mismo secretario, del vicepresidente, etc. Ellos lo hacen, digamos, al mismo nivel. Es decir, eso nos permite que el gobierno tenga dos características. Una que sea más efectiva a la hora de trabajar y otra cosa es que sea más eficiente en el trabajo del día a día. Hay un aspecto acá, por el nombre de este cargo que usted tiene como comisionado de proyectos estratégicos, ¿cuáles son los criterios que establecen que un proyecto, un asunto nacional o internacional, sea estratégico para la presidencia? Bueno, por un lado, digamos, la característica del proyecto en el tiempo es algo muy importante. Es decir, son, por otro lado, la complejidad del proyecto pegado siempre al tema del tiempo. Por otro lado, el nivel de disruptividad que pueda tener el proyecto y el impacto que pueda causar tanto a nivel institucional como a nivel nacional si logra tocar, por ejemplo, problemas estructurales o si logra tocar potenciales a nivel nacional que, digamos, hagan un cambio radical en alguna curva normal del país y que nos lleve, digamos, a otro nivel. Que logre evaluar también temas como, una cosa que mencionó el presidente, El Salvador no solo tiene que ver ahora su frontera, sino que tiene que pensar estratégicamente ahora afuera del país y cómo somos de competitivos a nivel regional, cómo nos complementamos también con otros países, cómo actuamos ahora de forma estratégica y cómo son nuestras relaciones también con otros países, con sus cooperaciones, cómo vemos nosotros ahora la importancia o el impacto de la inversión a nivel nacional, cómo nos valemos de la estructura, del aparato del Estado para que las cosas se den y no lo veamos en función de temas, sino en función de objetivos puntuales de gobierno. Es decir, sí hay muchos cambios en el tema de la gobernabilidad que sí nos hace diferentes, digamos, a otras administraciones. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos un poco de algunos proyectos de infraestructura, cuáles son los retos que se tienen y algunos asuntos que han estado en la discusión de la coyuntura política y lo que se ha hablado en redes sociales. Regresamos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en Ocho en Punto. Una mención importante que hay que hacer. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada 150 dólares que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de 60 mil dólares. Ahorra y gana con Banco Promérica. Bien, continuamos entonces con nuestra entrevista que tenemos este martes 13 de agosto con Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos. Quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla unos titulares de uno de los temas que ha estado en discusión, comisionado en las redes sociales sobre el caso Chaparral y un poco también, no solo las notas de los periódicos y uno de los tuits que brindó el presidente de la República sobre su posición al respecto. Ahí podemos ver, por ejemplo, de Diario El Mundo, Bukele cree que es mejor detener construcción del Chaparral. La prensa gráfica, gobierno analiza suspender construcción del Chaparral, diario de hoy. Gobierno evalúa suspender obras en la presa del Chaparral. Y el tuit del presidente de la República, al FMLN no le bastó robarse el dinero del Chaparral, ahora quieren poner a las comunidades en contra del proyecto. Creo que es mejor detenerlo y pasar el caso a la fiscalía. Que caigan los responsables y con el dinero que devuelvan hacemos mil obras. Con copia, bueno, Cel, le consulto particularmente, ¿usted considera que es lo mejor detener este proyecto del Chaparral? Bueno, yo creo que en primer lugar, no solo en el tema del Chaparral, sino en general, en cuestiones de seguridad pública, en decisiones sobre temas económicos, el presidente, digamos, ha tomado decisiones bastante complejas. Esta no es fácil, no es una decisión fácil que como líder de país toma, la toma, la asume. Lo que nos corresponde a nosotros como gabinete de gobierno, como equipo de gobierno de él, es evidentemente apoyar la decisión que él tome. Él va a tomar a bien los análisis que sean correspondientes, tanto técnicos como financieros, como operativos, etc. Y nosotros como gobierno, pues, lo vamos a apoyar en eso. Una de las preguntas, y aprovecho porque nos ha llegado una pregunta a través de Twitter, de Wilson Sierra, y él consulta, ¿es una decisión oficial ya tomada? ¿Ya evaluaron el impacto financiero de Cel por posibles multas contractuales de los proveedores? Creo que ese es un tema específico que Cel maneja de manera muy puntual. En el caso del tuit del presidente apareció ayer en la noche, hoy en la mañana me consultaron también, lo que yo dije es, y en el caso del chaparral en específico, si es una decisión y el presidente la ha asumido, es compleja en ese sentido. Y como repito, yo no dudo en que el presidente está analizando con el equipo de Cel y con su equipo también, cuál es la mejor manera de administrar este proyecto, que en el tiempo evidentemente ha llevado a una serie de complicaciones. Le hago la consulta sobre esto porque al final es uno de los proyectos emblemáticos en infraestructura, el caso del chaparral, pero las características que tienen, y hablaremos más adelante de otros proyectos, pero desde su perspectiva como comisionado de proyectos estratégicos en lo que significa implementar esta serie de infraestructuras o proyectos de gran envergadura, ¿qué aspectos debe cambiar en los procesos de licitación o ejecución de grandes proyectos de infraestructura para no tener estos inconvenientes? Yo no sé, yo creo que en el caso, quizás hablaría en general, creo que el caso de los estudios, tanto de prefactibilidad como de factibilidad, como el mismo acompañamiento de entidades expertas y acompañamiento permanente de ellas en la ejecución de los proyectos, el tipo de contrato que se maneje, digamos con quienes vayan a construir X obra y el acompañamiento permanente de los liderazgos, creo que es clave en general para la construcción de cualquier megaproyecto. Es clave en este aspecto y en este gobierno el presidente sí está encima de todas las mega obras o de todos los proyectos que cada quien está realizando. Este no es un caso aislado para él, obviamente él está actuando de forma directa como líder de país y como te repito, sí es importante que no solo en este, sino que en general la estrategia de gobierno en base a infraestructuras lleve un orden establecido y lleve sobre todo un acompañamiento de expertos que vayan a la par de uno llevando el día a día de los proyectos, previendo problemas que puedan suceder, analizando las cuestiones de diseño, acompañando también al tema de la banca y los que están colaborando en el tema de la parte financiera de los proyectos. Es decir, llevan un componente de integralidad que no se debe abandonar desde el principio hasta el fin y que sobre todo los titulares estén encima. Entonces, digamos que eso es importante para el manejo de estos proyectos. Bueno, uno de los aspectos que aparece aquí es como lección aprendida, se puede entender, comisionado, es también el trabajo que se tiene con las comunidades, porque están implicaciones financieras, administrativas, también de impacto social, por la mención de los habitantes de la zona y por la situación en la que tienen de no permitir el ingreso de los trabajadores en el lugar, viene un tema, si es el cumplimiento de los proyectos en función de lo que se ha negociado, lo que se ha acordado con los habitantes del lugar. Sí, y por ejemplo, te doy el caso, por ejemplo, de lo que estamos nosotros haciendo ahora con la red de puertos a nivel nacional. El estudio nuevo que nosotros pedimos en el caso de los puertos al inicio era solo el estudio del puerto de la Unión, por ejemplo. Nosotros lo que pedimos con el presidente y el presidente de CEPA fue hacer un estudio de red de puertos para ver qué características cumplían cada uno, para que de forma estratégica uno se complementara con otro, pero añadido a eso, que el estudio llevase también, valga la redundancia, un estudio complementario de desarrollo territorial para ver de qué manera el proyecto va a incidir en el territorio, ver qué acciones vamos a realizar nosotros en el territorio y, sobre todo, qué instituciones son las que van a participar alrededor del proyecto. A pesar de que estamos hablando de que el principal operador de esto es CEPA, tiene que haber también una serie de instituciones, ministerios, empresas privadas, etc., que trabajen alrededor de este para desarrollar también las zonas. Van a traer una zona específica industrial, va a traer inversiones hoteleras, va a traer inversiones en el tema de la pesca. Esto va a tener que llevar con educación, esto tiene que ver con conectividad, esto trae todavía más inversiones. Es decir, es una participación integral para evitar, digamos, que las instituciones caminen solas. Por este caso, y lo mencionaba yo al inicio, el gobierno se ha diseñado de tal manera que las instituciones vayan caminando juntas alrededor de una serie de objetivos y no de temas para evitar cualquier aislamiento y que los proyectos sean lo más integral posible. Quiero hacer la transición a otro de los temas y eso no me permite hablar un poco de su visita que tuvo a Corea del Sur en los primeros días de agosto y nos conecta con el tema de infraestructura, porque uno de los temas mencionados ha sido el apoyo de Corea del Sur en el proyecto denominado Tren del Pacífico. Correcto. En concreto, comisionado, ¿cuál será el aporte de Corea y quiénes serán, en este caso, las contrapartes del país? Bueno, en el caso del tren, evidentemente entra en juego el CEPA, obviamente como ente administrador, igual MOB tiene incidencia, tiene incidencia todo el plan maestro de movilidad que nosotros hagamos, seguridad pública, es decir, hay una serie de instituciones alrededor de este proyecto. Lo importante que nosotros llevamos a Corea fue primero que nos sentamos con la gente de Corrail, que es la empresa que administra y maneja tanto trenes como metros. A nivel mundial es, digamos, es de las mejores en cuanto a seguridad y tiempos y en cuanto a la forma de diseñar sus modelos de implementación de estos megaproyectos. Nosotros le presentamos cómo veíamos nosotros el tema del tren y de qué manera iba alineado a los demás proyectos que nosotros estamos llevando, de qué manera iba alineado a la red de puertos y el potencial que tenía en tema logístico, de qué manera iba alineado a los proyectos de Surf City, por ejemplo, para el tema turístico, de qué manera conectaba con los nodos de desarrollo de la zona central, oriental y occidental del país, etc. Es decir, llevaba una serie de componentes que ellos vieron, lo vieron bastante bien. y Correia va a participar con nosotros como acompañante experto para ir revisando con nosotros cómo va el tema de los estudios de perfectibilidad, cómo va el estudio de factibilidad, cómo va a ser la implementación, qué cosas le hacen falta. Tomemos en cuenta que en el caso de ellos, Corea viene de una crisis de no hace mucho tiempo y cómo han ido ellos levantándose de esto, guerra interna, crisis económica, crisis social, etc. Y cómo han ido ellos llevando la prueba y el error para hacer ahora lo que son. Tengo que hacer la pausa, comisionado. Al regresar, sigamos ampliando un poco más estos temas y también otros de los aspectos que se abordaron en temas de ciencia, tecnología, plan de movilidad, como parte de la agenda del comisionado de proyectos estratégicos. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en Ocho en Punto. Estamos platicando con Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos y llevando la secuencia del tema de infraestructura, los proyectos de infraestructura, particularmente de Tren Pacífico, porque es una de las apuestas estratégicas que se han mencionado desde la campaña y ahora que ya está en el ejercicio del gobierno, el presidente Bukele. El tema es cómo se logra implementar, comisionado, un proyecto de infraestructura con estas características que tiene componentes técnicos, administrativos, financieros, de factibilidad, de impacto medioambiental, de rentabilidad y si fuera el caso, de concesión. Entonces hablamos de temas más políticos. Y energía eléctrica. Y energía eléctrica. Y el asunto aquí en concreto es cómo se logra la implementación de esto y que no ocurra lo del chaparral o lo del puerto de la Unión. Bueno, en primer lugar, el proyecto del tren lo estamos tomando nosotros desde cero. Fue un proyecto que se cayó allá por los 70, y terminó siendo un museo. Prácticamente nosotros lo estamos tomando estratégicamente desde cero. partimos primero con ver la factibilidad financiera de poder hacer los estudios. Esa parte ya está. Tenemos todo el apoyo de parte del BESI. De hecho, en dos semanas más o menos ya iniciamos el estudio ya con el consultor y el acompañamiento de expertos como Correl, por ejemplo, que ya comencemos a realizar los estudios. Los estudios, digamos, llevan una serie de componentes como bien mencionás. No solo las rutas, no solo el estudio de suelo también, la capacidad de energía que esto pueda generar. Ya este sal, de hecho, está lista y ya tienen un plan desarrollado para poder ir complementando esto. Lleva también el componente social, de qué manera también nosotros vamos a incidir en los territorios donde el tren vaya a pasar. Lleva el tema de qué formato es el que se le va a dar, si tiene que ser más logístico que turístico, si el tipo de tren que se va a utilizar. Es decir, van una serie de componentes que lleva el plan, incluyendo también cómo va a ser la parte financiera del mismo proyecto, qué recomendaciones para este manejo se dan, si se concesiona, si es APP, si el mismo gobierno tiene la capacidad de manejarlo, es decir, lleva también las recomendaciones hasta lo último, donde al final se van tomando las decisiones ejecutivas de cómo se va a manejar el proyecto. Otro de los temas es, aprovechando esta visita que se hizo a Corea del Sur, es el apoyo del gobierno de Corea al plan de control territorial. Hablamos 5.3 millones de dólares en la fase 3. ¿Cuáles son las áreas en concreto donde van a ser destinados estos fondos? Bueno, presentamos las tres fases, presentamos un poco cómo eran las tres fases, los resultados que se estaban teniendo al respecto. Nos enfocamos específicamente en la fase 3 que tiene que ver con la parte tecnológica y el refuerzo tecnológico a las entidades de seguridad, específicamente a la policía. Aún así, logramos discutir también temas de centros penales, por ejemplo, el refuerzo que tiene que haber ahí aparte de lo que ya está realizando la Dirección General de Centros Penales, qué otras cosas necesita en temas de tecnología para poder terminar de tener un control interno como tiene que ser. Inmediatamente la policía anunció los 5.3 millones de apoyo a la Policía Nacional Civil. Ellos van a discutir en qué. Para Corea hay una serie de prioridades tecnológicas. Me imagino que las dos entidades se van a sentar. La Policía Nacional Civil también tendrá una serie de prioridades y se irán dando intercambios que son normales y estratégicos de cada una. También logramos la apertura de parte de la seguridad de ellos para también contemplar el apoyo hacia la dirección de centros penales que obviamente requiere también un proceso como todo proyecto que se trabaja con ellos pero que ya estamos nosotros iniciando con seguridad pública todo lo que necesitan ellos de información para poder también empezar a ver el tema de los apoyos. Y este apoyo a nivel económico está articulado vinculado al denominado tercer proyecto de fortalecimiento de la seguridad pública que suscribió el gobierno de El Salvador con Corea del 23 de mayo del 2019 por 5.5 millones es decir ¿este aporte es la secuencia de este proyecto que se firmó o de este acuerdo que se firmó en mayo de este año o es algo totalmente distinto? De hecho por ejemplo cuando nos sentamos con COICA un poquito saliendo del tema pero que es complementario nos sentamos con la presidenta de COICA estuvimos hablando también del tema de seguridad y otros proyectos de los que hemos estado hablando ratificaron el apoyo permanente de COICA hasta el final de la gestión y por otro lado está el tema de la policía además de eso COICA dejó también la puerta abierta a que podamos también gestionar otros proyectos que nosotros planteamos en temas de movilidad por ejemplo en temas de centros de innovación por ejemplo donde también tenemos que iniciar como cualquier otro una serie de procesos e intercambios con ellos para poder llevarlos a cabo entonces en cualquiera de las dos de las dos aristas obtuvimos el apoyo llevamos nosotros los proyectos concretos llevamos las ideas que se tienen tuvimos la apertura total de parte de ellos para poder continuar con los apoyos o incluso ampliarlos institucionalmente bueno hagamos la transición al tema de movilidad ya que me dio la pauta para incorporarlo en estos últimos minutos de este bloque se ha mencionado mucho que una apuesta clave es transformar la movilidad en la ciudad comisionado el tema es en concreto cuáles son programas o proyectos que este gobierno quiere trabajar en esa área en el corto y en el mediano plazo bueno en general el plan maestro de movilidad se está trabajando de manera interinstitucional incluso con entidades privadas incluso con cooperaciones y países amigos está contemplando dos tipos uno la movilidad dura que es básicamente buses camiones etcétera y por otro lado la movilidad blanda que somos los peatones que digamos es la parte principal del plan maestro tiene componentes de corto y mediano plazo el ministro ya está anunciando acciones de corto plazo acciones de acciones de de actuación inmediata temas de iluminación temas de recuperación de calles temas de moravial recuperación de calles y otro tipo de proyectos del que han sido históricamente con el mismo problema con el caso de los chorros que ustedes lo pusieron ahí buscar otra otro tipo de opción estudios que también había anunciado el ministro de obras públicas de cómo es el comportamiento vehicular a nivel nacional no se puede evaluar en un solo día se tiene que evaluar un comportamiento en el tiempo eso estamos por por revisarlo en conjunto para ver qué acciones tomamos de forma estructural y entender de dónde es que vienen los puntos focales que causan digamos la mayoría de los problemas de tráfico algunos los conoceremos y iremos a reforzar las ideas ya entendiendo el tráfico y otros quizás van a aparecer como nuevos donde las causales están más allá de donde nosotros pensamos pero ya la tecnología nos va a ayudar a hacer las evaluaciones pertinentes bueno uno de los socios estratégicos en la implementación de un plan de movilidad es el viceministerio de transporte evidentemente adscrito al ministerio de obras públicas pero había proyecciones en materia de movilidad y proyectos concretos de transporte con el señor Raúl Juárez Estoni porque se conoció su renuncia el pasado 10 de agosto ¿qué pasó? ¿explicó sus motivos? bueno explicó como motivos personales el punto del proyecto como tal ha sido cambiar también la visión del viceministerio de transporte no solo administrar el transporte público de la manera que lo ha hecho sino que evaluar completamente cómo es que funciona el tráfico vehicular y qué función y qué prioridad le estamos dando nosotros al peatón eso es competencia del viceministerio y por otro lado qué otras opciones de infraestructura nosotros podemos darle a la población que tienen quizás un carácter de mediano y largo plazo pero que comience también a ir liberando el transporte y a irle dando otro tipo de opciones de movilidad a la gente tengo que hacer una pausa pero al regresar en el siguiente bloque empleamos otros elementos también vinculados a movilidad a socios públicos privados y aspectos también de la coyuntura política que es importante consultarle regresamos gracias por continuar junto a nosotros en 8 en punto en este momento van a aparecer en pantalla algunos de los comentarios o preguntas que ustedes nos han brindado a través de nuestras redes sociales Wilson Sierra pregunta ya se reunieron con los contratistas para comunicar la decisión y evaluar alternativas no es alternativa seguir con la construcción y en paralelo realizar la investigación de las anteriores gestiones se está refiriendo al caso del Chaparral ese es uno de los comentarios que nos ha llegado tenemos otro para pasarlo de una sola vez y colectar todos los comentarios y consultarlo Joel Martínez imagínate ya construido el tren del Pacífico el aeropuerto de la Unión el puerto de la Unión que explique en términos sencillos cuáles van a ser los beneficios concretos para el país según Joel Martínez otro de los comentarios buenas noches quisiera saber si el plan de movilidad del gobierno incluye un sistema de metro para el área metropolitana de San Salvador gracias bueno esos son algunos de los comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales tenemos uno más ok Luis Álvarez algunos productores tenemos anteproyectos agrícolas con tecnología en donde queremos sustituir importaciones y exportar y le hemos escrito para ver cómo se acomoda dentro del plan nacional y no hemos tenido respuesta bien entonces esos son los comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales agradecidos a las personas que están interactuando con nosotros y le damos el espacio para que pueda reaccionar a estos cuatro comentarios si bueno creo que en el tema de en el tema de ser de forma técnica pues es es el creo el mejor vocero para esto no no soy yo en este aspecto técnico por otro lado en el solo un aspecto dentro de sel dentro de sel quien es para que quede clara la audiencia dentro de sel quien es la persona que pueda una respuesta más específica en el tema de contratos financieros y las implicaciones que esto tiene un poco por lo que ha generado el debate este tema que ha sido el tema de discusión en el transcurso del día si bueno creo que creo que está la presidencia de la dirección ejecutiva la dirección de proyectos o sea como toda como toda estructura cada quien cada quien cumple una una función en específico donde donde digamos por ahí se maneja el asunto así como cualquier ministerio también tiene sus direcciones así como un medio de comunicación tiene mercadeo producción etcétera cada quien digamos maneja su área por otro lado los beneficios del tren de los puertos etcétera nosotros lo vemos de dos formas en primer lugar de forma local evidentemente colabora en el tema logístico en el tema turístico en el tema de la velocidad de movilidad por otro lado también tiene un potencial regional la misma CEPAL lo anunció hace unos meses la idea estratégica de conectar desde México hasta hasta Panamá una red ferroviaria donde también pudiésemos tener el el potencial porque no de conectar con el Atlántico y realmente trabajar un proyecto conjunto de país de canal seco es decir los niveles de potencialidades que tiene el proyecto para el país tanto mediano como para como para largo plazo son muy interesantes tanto a nivel local como a nivel regional como nosotros como nosotros lo estamos viendo por otro lado el 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 tema de la que otra pregunta era la cuestión agrícola el tema agrícola que tenían propuestas para ellos quieren importar menos exportar más entonces apuestas para temas de innovación tecnológica en la agricultura si bueno en el tema tecnológico se ha creado una una Secretaría de Innovaciones y Tecnología donde pueden ellos abocarse de pronto nosotros nos caen una una serie de mensajes que tratamos de de sistematizarlo yo voy a voy a ver específicamente ese tema y me y me y me voy a contactar con él para ver que para ver qué necesidades tienen a veces eso nos cuesta un poco el día a día ver a qué horas estamos manejando Twitter a qué horas hay chance de leer sistematizar las cosas básicamente lo que tratamos de hacer es agarrar todas las ideas que tiene la gente e irlas e irlas complementando dentro de los proyectos a manera de participación ciudadana si alguna se nos si alguna se nos ha ido vamos a retomarla para para contactarnos con él y y ver qué idea es la que tiene ok ahora otro aspecto que es relevante y quiero conectar un poco con el tema que miramos en el primer segmento comisionado es el tema de el trabajo que tienen estos comisionados esta figura de comisionados presidenciales secretarios particularmente en su relación con la agenda de cooperación y con los cooperantes en su caso particularmente el comisionado de proyectos estratégicos cuáles son los temas concretos de agenda de cooperación y con qué cooperantes son los que va a trabajar hay una distribución de estas entre comisionados y secretarías o lo lleva un solo una sola figura no o sea hay diversas figuras el punto creo yo importante es ver y el presidente el presidente lo ha planteado desde el inicio ver la forma estratégica de cómo se manejan estas cosas en el sentido de por ejemplo nosotros nos dimos cuenta bueno personalmente con la visita a Corea y todo lo que y todo lo que se logró con ello primero que hubo muchas cosas engavetadas segundo que por otro lado el más se esperaba a que el cooperante dijera te voy a dar para esto que a que yo llegara a decir tengo esta lista de proyectos y tengo este portafolio de proyectos con cual podemos nosotros trabajar o con quien nos podemos conectar para poderlos desarrollar es decir esa falta de iniciativa digamos y de relación estratégica en el caso de los cooperantes o los países amigos creo que es algo que estamos nosotros retomando hemos encontrado no solo apoyo bueno con Corea sino también por ejemplo con Argentina en temas de innovación en temas de educación etcétera así como con otros países entonces el punto ha sido como nosotros esta vez vemos la relación y que forma estratégica le damos para que nos convirtamos en aliados por así decirlo el gobierno anterior por lo menos según datos del sistema de información sobre cooperación para el desarrollo tuvo un monto en ayuda oficial para el desarrollo de 1688 millones de dólares es decir ayuda oficial para el desarrollo a nivel bilateral y multilateral en este caso este gobierno estima tener un monto mayor a esta ayuda oficial para el desarrollo o como se ve el tema de auditar estos montos en particular lo que sucede es que el tema del desarrollo hay que verlo de dos formas uno obviamente la parte la parte monetaria y otro y por otro lado también la parte de conocimiento por ejemplo en el caso de en el caso de correo en específico que no es un apoyo de infraestructura o de máquinas sino como lo hablamos es un apoyo de acompañamiento evidentemente el valor que tenga que una de las de las empresas una de las mejores empresas a nivel mundial en temas de trenes y metros te acompañe y te diga te voy a ir acompañando para ir viendo cómo desarrollamos este proyecto qué cosas faltan etcétera no entra dentro de un monto financiero como tal pero el valor que eso tiene también es es sumamente importante y como gobierno se está viendo de las dos formas o sea es decir también hay niveles de conocimiento hay niveles de experiencia de modelos que manejan otros países que son muy interesantes en temas de innovaciones por ejemplo que no tienen que ver con un aspecto monetario sino que tiene que ver con que entendamos cómo funciona el asunto qué es lo que tenemos que poner a qué instituciones tenemos que poner a trabajar para echar a andar las cosas entonces lo estamos viendo digamos de esas de esas dos maneras cierro con esto comisionado el tiempo se nos ha agotado pero se mencionó también de asocios públicos privados en concreto cuáles son las áreas de asocios públicos privados que quiere desarrollar este gobierno pensémoslo en el mediano plazo bueno en primer lugar si se está haciendo una una evaluación mucho más fuerte no sólo en el tema de asocios públicos privados sino también en el tema de atracción a la inversión y en el tema de las opciones financieras que nosotros podamos tener a partir de los megaproyectos en algunos casos un megaproyecto pueda tener un asocio público privado por lo tanto tenemos que preparar una estrategia para eso o lo que el plan nos diga por otro lado muchas veces el resolver alguna serie de proyectos de infraestructura puede llevar también un componente de asocio público privado o otro que también el plan diga que pueda ser la mejor vía y por otro lado la inversión la inversión que nosotros podamos ir atrayendo en el tiempo si bien es cierto no tiene una relación como asocio público privado pero evidentemente es un trabajo con un privado donde nosotros como público podamos generar las condiciones de confianza y las condiciones de no pasar por el calvario de procesos en el tiempo sino que tratar de mantenerlos pero acortarlos en el tiempo para que estos puedan realizarse mucho mejor y que el privado cumpla sus funciones también sin generar impacto ambiental ni afectaciones a la población que eso es un aspecto fundamental por eso menciono no es una cuestión de salirse del proceso es una cuestión de hacerlos más rápido no tardarse no sé tres años cuatro años en dar una aprobación o sea cuando se puede dar en un par de meses es decir hacer mucho más dinámicos en esto sin salirse evidentemente de la legalidad ni tampoco de las reglas claras comisionado quiero darle las gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista la invitación está hecha que nos volvamos a ver y seguir discutiendo diferentes temas que nos han quedado pendientes sobre la agenda de esta figura de comisionado presidencial de proyecto estratégico gracias por haber estado con nosotros gracias y estamos a la hora muy amable gracias por habernos acompañado y ustedes también amigos y amigas será hasta mañana ocho en punto buenas noches gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina